de la mañana con 25 minutos vamos con la información del clima para este viernes en el estado de Tlaxcala, cielo soleado y despejado, un ambiente muy caluroso y seco para este viernes con temperatura máxima de 28 grados, una mínima de 10 grados centígrados al norte de la entidad. Se registrará también cielo soleado y despejado para los municipios de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Terrenate con temperatura máxima hasta de 22 a 24 grados, rachas de viento que superen los 28 kilómetros por hora para después de las 18 horas. Para Tlaxco, Benito Juárez y Muñoz de Domingo Arenas también se prevé el cielo soleado y despejado con una temperatura máxima hasta de 25 grados y una mínima de 8 grados centígrados. Al oriente del estado también se prevén rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para Tocatlán, Sanpantepe, Cucuamantla e Ixtenco con el cielo soleado y despejado, temperatura máxima hasta de 26 grados centígrados para este mediodía y una mínima de 8 grados. Para el Carmen Teque, Xquitlal, Sayanca y la región también se prevé cielo soleado y despejado, mucho viento para después de las 18 horas en esta zona oriente del territorio. En el centro de nuestro estado en los municipios cercanos a Acuamanala, Apisaco, Amahax, Santa Cruz y Cheutempan, cielo soleado y despejado, mucho calor para el mediodía, máxima de 27 a 29 grados, sensación térmica hasta de 30 grados para el mediodía. Para nuestra capital en Tlaxcala, en Tepeyanco, Panotla y los municipios cercanos, también el cielo soleado y despejado, temperatura máxima hasta de 28 grados para el mediodía, con sensación térmica de 30 grados y rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para hoy en la tarde después de las 18 horas. Al sur del estado, más calor para Zacatelco, los municipios cercanos a Teacalco y Huatzinco, el cielo estará soleado y despejado, temperatura máxima de los 27 hasta los 29 grados, sensación térmica que pueda llegar hasta los 32 y una mínima de 10 grados centígrados para Quiletla, Papalota y Tenancingo. Estas condiciones estarán presentes también y rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora para Zacatelco, Panayometla y San Pablo del Monte. Mismas condiciones, cielo soleado y despejado, máxima hasta de 28 grados y estas condiciones también presentes para Tepetitla y Nativita, cielo soleado y despejado, rachas de viento que superan los 28 kilómetros por hora para después de las 18 horas. Y mejores condiciones para Calpulalpan y Anacambilpa, se prevén rachas de viento de tan solo 15 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 26 grados centígrados con cielo soleado y despejado, mucho calor para el mediodía, sensación térmica hasta de 29 grados, Sanctorum, Españita e Ixtacuixla también registrarán cielo soleado y despejado, máxima de 26 a 27 grados y una mínima de 8 grados centígrados. Para el fin de semana se prevén algunas lluvias en esta zona de nuestro estado, pero prevalecerá un ambiente seco y estable en el estado de Tlaxcala. Arroba Aysordas en Twitter para que me sigas y tengas los detalles del clima para este fin de semana. Continuamos con más información. Muy bien, Ayslet, muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.